saludos 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 o quiero quiero hacer esta comunicación como una evidencia de lo que está pasando aquí en las terrenas yo hace un momento me apersoné al área de monte adentro donde los solares de de manuel sarante donde ustedes saben que están extrayendo muchos materiales de ahí para rellenar otras cosas en las terrenas y ustedes saben que yo he sido un crítico de la del daño ambiental que se está causando en las terrenas y claramente el sindicato de camioneros como cualquier empresa es parte de esta acción que se está haciendo claro ellos no tienen la culpa porque ellos le están pagando para esto y yo he sido un crítico también del desorden que significa pues el trayecto de camiones pesados desancha las terrenas poniendo en riesgo a la vida de la gente este tipo de cosas me ha generado una enemistad con los camioneros ellos entienden que yo soy su enemigo y que yo estoy en contra de ellos a tal punto pues de que he recibido amenazas de muerte de parte de ellos e intenciones pues de golpearme y de hacerme otras cosas claramente yo no he caído en ese juego claramente no le tengo miedo pero aquí yo no vengo a pelear que yo vengo a comunicar y yo no tengo nada en contra de los camioneros los camioneros son parte del desarrollo de las terrenas pero ese desarrollo no tiene por qué ir en contra de la mayoría todo con orden se puede hacer y reitero los camioneros son parte del desarrollo vital sin ellos no pudiera haberse desarrollado las terrenas pero eso no quiere decir que uno no tenga críticas en contra de algunas acciones y de que pudieran mejorar pero de muchas de esas cosas ellos no son culpables simplemente son culpables aquellos que no le ponen orden a aquellos que no le ponen restricciones o que no le ponen límite bueno en el día de hoy un camión de ellos sufrió un pequeño accidente en una cañada ahí en monte adentro lamentamos muchísimo la pérdida que pudieran haber tenido esperamos que no haya daño a materiales más allá de lo que se pueden resolver y que no hayan pérdidas humanas eso es lo más importante reiterar que yo no tengo nada en contra de los camioneros así como no tengo nada en contra de ningún sector simplemente yo estoy a favor del orden de las cosas bien hechas y si en algún momento mi comentario se topa con ese sector pues claramente tengo que tocarlo pero no tengo nada en contra a lo que sí quiero hacer acotación y quiero aclarar muy bien es que aquí no hay un sector favorito y que por más hombre que ustedes sean por más unido que ustedes estén ustedes no van a censurar la comunicación yo fui a tomar las imágenes como cualquier noticia fui prohibido de tomar esas imágenes con amenazas de hecho había alguien detrás de mí loco por por darme yo tuve que defenderme y alejarme de ello con una actitud agresiva ante mí que debía de pedir permiso que no podía tomar esas imágenes yo le dije que porque si era algo público ya que tuvo un accidente en una vía pública ellos dicen que no que no es público porque el camión es privado bueno hay que ver bueno yo no quise seguir para no tener problemas estaba ahí en defensa estaba desarmado y claramente era mucho pero quiero hacer esta transmisión porque ya yo sé que debo cuidarme de los cañoneros ellos entienden que yo soy su enemigo claramente de aquí yo voy a la fiscalía poner una querella porque tengo que cuidarme yo no aquí no vengo a pelear el alegato que yo no soy de aquí que yo atacó mucho que yo esto bueno que esté aquí tan acostumbrado a una comunicación favoritista que ataque a uno y a otro lo bendiga yo no no tengo favoritismo a la hora de comunicar sobre todo cuando se trata de algo que afecta a la comunidad reitero reitero el llamado a los amigos de la prensa a la comunidad los camioneros trataron impidieron que hicieran mi trabajo de comunicación que fuera a tomar unas imágenes un vídeo de un accidente que pasó a ellos que reitero lo lamentamos no nos alegramos del mal de ellos para nada porque hay muchas inversiones y muchos camioneros hacen mucho sacrificio para tener esos camiones que son muy caros reiteramos en la importancia que tienen los camioneros para el desarrollo de las terrenas no estamos en contra de eso pero si estamos en contra de la censura si estamos en contra de las amenazas si estamos en contra de la violencia no se puede violentar el derecho que tengo yo de comunicar yo no voy a decir nada más que es lo que pasó y probablemente a tomar la una declaración de ellos eso no tiene nada de malo pero parece que tienen algo que ocultar ellos no quieren que nada que ellos hagan se sepa reiterar fui amenazado a meditado hoy por el camino que por el sindicato de camioneros de aquí de las terrenas no me permitieron tomar unas imágenes tuve que salir de ahí prácticamente corriendo porque la intención de ellos era golpearme era la intención clara fue inteligente no 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 atendía a su a sus provocaciones reitero voy a investigar el nombre de un camionero que en varias ocasiones me ha amenazado y que entiendo que debo cuidarme de ahora en adelante que en las terrenas porque el hecho de que yo no sea de aquí no me quita derecho el hecho de que yo no nací aquí no me quita derecho porque yo lo que tengo lo tengo aquí las inversiones que yo tengo que ya son millones la tengo aquí en las terrenas y eso yo lo voy a defender a carta y espada yo no me meto en temas de droga no me meto en tema delincuencia pero me meto en temas sociales y los temas sociales yo no tengo miedo para denunciarlo reiterar bueno ya yo tengo que cuidarme de los camioneros reiterar que no soy un tipo violento yo nunca he tenido problemas con nadie nunca he peleado con nadie eso da datos de del tipo de persona que yo soy yo soy muy independiente no me meto con nadie no ando con nadie soy muy pacífico hago un una labor de comunicación porque creo que tengo el derecho constitucionalmente lo tengo entonces como la alcaldía no le pone control la menos le pone control nadie le pone control ellos entienden que están por encima de la ley y que pueden hacer lo que de su hogar incluso decidir si lo que ellos hacen se comunica o no reitero fue un accidente que le pasó no nos alegramos de que le haya pasado para nada son un sector muy importante que en las terrenas muy importante sin ellos es muy probable que no tengamos el desarrollo que tenemos hoy somos gente humilde la mayoría trabajador es muy difícil un camionero te lo he metido en temas de vicio en temas de problemas son gente enfocados pero eso no quiere decir que puedan censurar me están totalmente equivocado conmigo totalmente equivocado conmigo el hecho de que no nos hayamos topado en algunos comentarios en que ellos han estado involucrado no quiere decir que yo tenga nada en contra de ese sector son un sector laborioso importantísimo que representan parte de este emporio económico que significa las terrenas uno de los mejores sindicatos que tiene todo el sector camiones en buenas condiciones pero reitero cometieron un error no deben censurar deben de acompañar si usted tiene algún problema conmigo puesto ustedes son una institución organizada no son una institución de delincuentes no lo son tienen un presidente tienen un secretario llámenme díganme qué está pasando mira no nos gusta tu forma de comunicar podemos arreglar eso sí claro que sí porque reitero yo con mi comunicación lo único que quiero es aportar no dañar pero sin ser censurado sin ser censurado eso no eso no lo voy a permitir no lo voy a permitir eso no yo no soy violento pero no soy miedoso y no estoy amenazando a nadie pero no voy a andar en la calle con miedo y no me gusta andarme cuidando por eso no tengo problemas con nadie porque no me gusta me gusta la tranquilidad para mí la riqueza es la paz oigan le yo dejo cualquier cosa por la paz pero tampoco si alguien me va a hacer daño yo puedo quedar tranquilo reiterar entonces para que lo sepan estoy haciendo esto como evidencia fui amenazado por poco golpeado por los camioneros estaba solo no tenía compañeros al lado mío tuve que salir de ahí prácticamente corriendo no me dejaron tomar imágenes pero reitero no tenemos miedo cuidado no soy violento no estoy amenazando a nadie pero no voy a andar en la calle con miedo ustedes son una institución organizada si usted tiene algún problema con el sector de la prensa lo más prudente lo más inteligente como institución organizada que paga impuestos lo más adecuado es llamar ponernos de acuerdo hablar y cambiar el enfoque claramente sin censurar porque reitero ustedes no son los culpables de las cosas que ustedes hacen los culpables son las autoridades que permiten ustedes son parte del sistema como un motoconcho como el taxista como cualquiera que hace un trabajo que no le ponen ley que no le ponen reglas pero no pueden censurar reiteramos hoy fuimos amenazados amenazados y no nos permitieron tomar una información que le sucedió a los camioneros hoy un camión de ellos se fue a una cañada reiterar no nos alegramos de eso lamentamos que le haya pasado eso y esperemos que no hayan pérdidas materiales yo sé que cuando se le voltea un camión hay pérdida millonaria no nos alegramos de eso somos un abanderado de proteger la inversión pero nunca 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 por medio de la violencia por medio de la censura creo que se debe limitar el trabajo de los demás así como yo es un comisionero yo soy comunicador y yo no tengo favoritos a la hora de comunicar simplemente comunicó pero claro si hay algo que va a hacer daño pues yo trato de de cambiarla porque no la intención no es esa y que de malo tiene ya tomar la información de un accidente que pasó qué es lo malo que tiene eso eso era caliche que tienen ahí no era nada no era sustancia ilícita cuál es el problema